Y entre las nuevas legislaciones que debatirá la Asamblea Nacional del Poder Popular próximamente está la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional en Cuba, que servirá de sustento jurídico del plan estratégico del país en esta materia. En la redacción de su anteproyecto participaron 22 organismos encabezados por el Ministerio de la Agricultura, Empresas, Sociedad Civil, Académicos, Instituciones Científicas, Universidades y Productores. La nueva norma es necesaria debido a que la soberanía alimentaria es la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable. La propuesta de ley regula la organización de los sistemas alimentarios locales que articulan la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos y pauta un sistema de educación nacional con buenas prácticas alimentarias. Gracias. Gracias.